¿Qué? ¿Por qué? Porque los Backstreet Boys son los mejores, mi querido Gusto. ¿Y sabes por qué te gusta a ti, Michael Jackson? ¿Por qué? Porque es de tu época. ¿Y sabes por qué a ti te gustan los Backstreet Boys? Porque son de mi época, son jóvenes. No. ¿Entonces? Porque no sé. A ver, ahí les va. Ahí estamos viendo ya en este momento a los Backstreet Boys. ¿Usted qué prefiere? Ahí está, mire, ese video. Todos guapos, son unos caballeros. Bueno, Nick, la verdad es que, bueno, qué feo. Qué ridiculez, Dios mío. Qué feo el look tenía en ese entonces. Pero era un súper grupazo, déjame decirte. Tenía muchos éxitos. Claro que sí, Pepe, no me hagas esa cara. Aguas porque ya te regaña. N-Sync no, están mejor los Backstreet Boys. No, N-Sync no. Los Backstreet Boys fueron los que empezaron a revolucionar ese género y fue un exitazo mundial. Así es. Y es la canción que eligió Judith para el día de hoy en el duelo. De terror. ¿Alguien la quiere apoyar? Pues apóyela. Llámenos 3770-0080. ¿Alguien la quiere apoyar? Apóyela. Apóyela, ¿no? Porque realmente le va a ir mal. Ahí está. Y ahora, vámonos con esta maravillosa canción que vamos a ganar. Es más, lo voy a interrumpir. Que no sea Michael Jackson aquí. No me interesa. Es más, ya se murió. Ya se murió. No, ¿y qué importa? Ahí está. ¿Y qué? Se murió. O sea, Judith, hello, hello con tu vida. ¿Tú te pondrías una chamarra así? Sí, claro. ¿Te peinarías así? O si tuviera pelo, sí. O te podemos poner una peluca y podemos hacer el video, fíjate. Es más, cuando salió ese video, mi querido Augusto, tenía aproximadamente 17 años. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. No confundas, dejen que escuchen la canción para que te apoyen los que te quieran apoyar. Porque todo mundo va a marcar al teléfono para apoyarme a mí, a los Backstreet Boys. Por favor, Judy, no digas cosas que no. Aquí la gente va a hablar el día de hoy. Mira. Mira qué bonito pasita. ¡Folganme el video! Ah, y luego así. ¡Ah! Si yo la bailaba en Cancún. ¡Ay, se acabó! Claro, ya te dije. ¡Backstreet Boys! ¿Sabes por qué? Porque aquí hay pura alma. ¡Michael Jackson! ¡Ey, muchachos! ¡Reacciona! ¡Michael Jackson! ¡Uy, qué emoción! Usted es la única persona que tiene la razón y la palabra. En este es su programa Augusto con Augusto con Augusto en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Augusto con Augusto. Llámenos 3770-0080 para que diga, yo apoyo a Augusto y quiero participar para el disco que les voy a regalar el día de hoy. Sí, sí, yo apoyo a Judit. No, yo apoyo a Augusto. ¿Qué les vas a regalar tú, mi querida Judit? A ver, yo les voy a regalar este disco de aquí que tengo, que es Lilia Downs, Niña Pastori y Soledad. Maravilloso disco, véalo nada más. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo escuchó? ¿Ya lo sintió? Vea los perfiles de Augusto. Vea, vea, vea lo que le voy a dar el día de hoy. Ahí lo tiene usted, ya la, mire. Pero lógicamente tiene que apoyar a Michael Jackson. No, 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 no. ¿Sí, no? Y yo tengo también aquí un pase doble para que se vaya a ver. Dos pases dobles para que se vaya a ver. Ay, Guadalajara hermosa. Quiero decirte una cosa, este es sábado 26 de julio. Está buenaza, ¿eh? Está buenaza, así que mire, también llame y comuníquese con nosotros. Nos cuente qué cosas extrañas le han pasado en su casa o se le ha parecido a alguien. Y también que apoya, obviamente, pues a los Backstreet Boys. No, vamos a apoyar a Michael Jackson. Rápidamente cambiando de tema para irnos. Fía, escucha. ¿Qué es eso? Aplausos. Ahí voy, Pancho. Me estás diciendo, Pancho. Vamos a la gustrivia. Espérame. Yo les quiero contar rápidamente, en 40 segundos, algo extra normal que me pasó. ¿Qué te pasó? Fui a ver una película de miedo un día. Mira, entonces, yo soy muy miedoso, debo confesarlo. Muy miedoso. Somos dos. Muy miedoso. Entonces, llego a mi casa, a mi hogar, a su hogar, que es suyo, me meto a mi recámara, cierro la puerta y en la película se veía muchas veces que abrían la puerta de esas de... Y aparecía la cara de un maestro así. ¿No? O si no, la mano peluda de... Atrás de la puerta. Entonces, yo llego, me meto a mi recámara, me meto a mi catre a dormir, cuando de repente, yo estaba viendo la televisión, le cambio y había otra película de miedo. Se abre la puerta en la película, se abre la puerta así de... Y yo dije, ay, qué miedo. Y de repente, mi puerta de mi habitación, así de... Bueno, yo me puse... Como gato. Como gato. Se me erizó el pelo. No, en el techo. Sí se me eriza, el de los brazos, pero se me eriza. ¿Eh? Ah, eso me pasó. ¿Qué te pasó, extra normal, Latina? Aquí, hace unos cuantos minutos. ¿Pero qué? Dime la justificación de por qué se abre la puerta a mi cuarto. No, me acaba de pasar, hace unos cuantos minutos, ver la cara de Augusto. Eso es terrorífico. Ay, no es cierto, Augusto, no te creas, no. Sabes que a mí sí me pasó algo. Ven, yo te quiero, eres tan guapo y eres tan hermoso. Vamos a la gustribia. Yo les cuento más adelante qué me pasó a mí en la... Ahí le va la gustribia del día de hoy. Y dice, ¿las reglas de oro en el vestir profesional? Ah, no, ese es mi tema de mi querida Rosa. ¿En qué lago está la Isla del Sol? ¿En qué lago está la Isla del Sol? Esa es la pregunta que usted nos tiene que contestar. Si se la sabe, bueno, pues ya comuníquese con nosotros. Pero ¿dónde están? A ver, ¿dónde, Andrés? En Solandia. En Solandia, no, no está en Solandia. Pepe, ¿dónde está? En Agualulco. No, no está en Agualulco. ¿Dónde está, chicos? En Acapulco. En Acapulco, bueno, podría ser, pero no, tampoco ahí no está. En Alá. En Tónalá. La Isla, ahí está en Tónalá. ¿Qué tal, eh? Señora, si usted lo conoce y usted lo sabe, comuníquese con nosotros, 3770-0080. Participe, porque estamos esperando su llamada, porque es muy importante para todos nosotros. Así que nosotros continuamos con más, porque hoy también, además de que estamos muy bailadores y ya es viernes para ya empezar un fin de semana muy a gusto, también queremos felicitar a muchas personas aquí en Augusto. Así, así, así es, mi querida Judith. Hoy hay que felicitar a todas las personas que están cumpliendo años, así que vámonos, porque nuestros amigos de Facebook, nosotros siempre los felicitamos aquí. Y me voy con Dani Rea, Lili, Janet, Hernández, Frías, que son los que están cumpliendo años, que son amigos de nosotros de Facebook. Y luego, hoy también es el cumpleaños, ahí lo está viendo, de Givaldino Viera de Sousa. Hulk, que le dicen el Hulk, jugador brasileño. Hoy es su cumpleaños. Y vámonos al santo oral, porque si usted no sabía de quién es santo el día de hoy, aquí nos vamos a enterar. Hoy es santo 25 de julio de Santiago Apóstol, San Cristóbal de Lisía, San Florencio, San Teodoro Miro, Santa Valentina y San Magnerico. Ahí lo tiene usted, Santa Valentina. Oye, felicidades a la salsa. Es un santo, es santo de la salsa. Felicidades a Santa Valentina, ¿no? Vámonos, me voy a tener unos pepinos para festejar y le ponemos así, Santa Valentina, todo el rollo, ¿no? Vámonos, señores, esto es Augusto con Augusto. Llámenos, 3770-0080. Apoye mi canción, por favor. Michael Jackson, Thriller. Así de sencillo, ¿eh? Y ya, escríbanme o mándenme fotos si le ha pasado algo extra normal. ¿Ok? ¡Vámonos! Adiós. ¿Sabías que si el gobierno de los Estados Unidos no tuviera el conocimiento de la existencia de extraterrestres, entonces, ¿por qué tienen una zona llamada Sección 14? Además, ¿sabías que en su Código de Regulaciones Federales indica que es ilegal para los ciudadanos americanos tener contacto con extraterrestres y sus naves? ¡Wárale! ¡Está pelón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!